Con el sol de testigo y los vientos arrancamos un nuevo video Vamos a hacer un camino que es de acá de San Marcos hasta la Cumbre Es un camino todo de tierra, de ripio, que son más o menos 40 kilómetros más o menos Ya compramos acá las empanadas y un aqua Son como las 11 de la mañana aproximadamente No se hable más y vamos a arrancar 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 Lo que sí no era carne sobra Pero está muy buena Estás buenísimo Lo que sí no era carne sobra La próxima vez que me traigo el shampoo y el jabón me baño acá, porque a veces en San Marco no hay agua, suele pasar y más ahora se entiende obviamente, hay mucha gente, turismo y hay gente que no es consciente y por ahí llena piletas y todo eso. Gracias por ver el video. Esto, la basura, siempre se la llevan con ustedes, no hay que ensuciar acá estos lugares, siempre se la llevan con ustedes, en algún lado, no sé, en una bolsa, en el baúl, en el casco, esto es de todo, vamos a quedar entre todos. Me tiraría a dormir ahí una siesta ahí, esa sombrita, pero no puedo, hay que seguir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Bueno, se ve que periodo nafta se ha rebalsado acá por el tanque Y pierde por ahí, ¿eh? Pierde por acá Pierde por ahí Todo eso es nafta Espero que sea nada más que haya perdido Que le quedó acá dentro de la funda Y que sea esa nafta nada más Que no haya pinchado nada Todo eso es nafta Sigue boteando Espero que sea esa como les dije Que haya quedado nafta acá adentro Adentro del cuero este armacenado Sí, ¿escuchan? Hay como agüita, hay como nafta Ahí sale más Uy, espero que lo sea mucho, la puta madre Estoy a mitad del camino Estoy a mitad del camino para allá Son 20 kilómetros Y para allá igual Calculando más o menos Con el teléfono Porque tampoco tengo Señal ni nada Pero... Si no llegamos con la nafta Cagamos Porque no hay nada acá Bueno, ahora voy a ver cómo está el drone En todo eso Porque quedó ahí tirado La GoPro zafó Por lo menos el lente zafó Porque encima la GoPro 8 No tiene... No se puede cambiar la lente Si se rompe Chao, fue Así que eso zafó Puedo jugarme que una balanda nafta Terrible Así que ahora voy a ver el drone Cómo está y... Me fijo si rompí algo más la moto No creo que no, a ver La monija esta quedó bien El espejo quedó bien Esto quedó bien A ver el freno Bien Bueno, por ahora Creo que zafamos por ahora Ah, no probé si arranca No arranca Qué va malá Le estoy dando y no arranca Y ahora qué hacemos No arranca la moto Acá en medio la nada Me acabo de caer Me río mucha nafta Y no hay nadie Y ahora Vamos a hacerles a la moto Gracias.